Voy a hablar con otro amigo, mirá, dejé de hablar con Milo Lockett, que es un gran amigazo, y acá voy a estar, mirá, hoy tengo, antes de presentarlo a este señor que aprecio mucho y que admiro un montón, voy a contarles, acabo de hablar con Milo Lockett, ahora viene el señor Tangona, otro amigo, Milo es un gran amigo mío. Después Paula Rivero, que es un artista que también es muy amable y es una parte de como una genial artista, es muy amable y es muy amistosa. Después el doctor Oscar Méndez y después Tete Dedín, Tete que es la doctora que voy a hablar, son todos amigos. Por eso la barra de Macu hoy es más que nada es de barra de amigos. Y lo presento a Daniel Tangona, que como novedad tiene, que sacó su tercer libro. Hola Dani, ¿cómo andas? ¿Tango? Macu, mi vida, ¿sabés que me estaba pensando? Que si toda esta barra la pudiera llevar a televisión, vos sabés que le darías mucho empoderamiento a algo como la gente que se pueda ver, porque esto, Paula, yo la sigo, me encanta, no solo es bellísima mujer, sino una cariñosa artista, ¿no? Me encanta la gente, ¿cómo me gustaría ver esto en la tele, Macu? Por Dios, ¿cómo puede ser que no haya un cerebro que quiera pensar? Ayer me junté con tres amigos, dos de ellos conocí al otro no. Y uno es, bueno, voy a decir quién es, uno es Pablo Silva, que es el inventor del aerosol en los partidos de fútbol, que está en conflicto con la FIFA en un juicio por 100 millones de dólares. Es argentino e inventó eso, así que está con él. Bueno, y me decían lo mismo, si te queremos ver en televisión, el otro Walter, un amigo mío que va al gimnasio donde va vos. Aparte tenés un nivel de profesionalismo, cómo preguntás. Vos, ¿sabés que estoy viendo mucho hoy, Macu? Que el periodista pregunta y responde él, y entonces el invitado se queda colgado, porque el periodista quiere demostrar que sabe. Bueno, pará, pará, dejame hacerte un agregado, y seguí con esto, por favor. Hace poco en todo, en TN, Milley le dijo eso, lo que acabás de decir, vos me preguntás y te enojás por lo que te respondo y me tapás, dice una cosa así. Pero claro, porque los tipos, en vez de hacer lucir al que va a responder, quieren hacer que ellos saben, y lo ridículo que quedan, pero lo veo en la radio, no dejan terminar, no sé qué quieren demostrar. Y después te das cuenta que le bajan el programa porque es imposible de escuchar. Pero bueno, no me voy a enojar, lo que pasa es que bajó la calidad en todo, y el nivel periodístico acá es maravilloso. Pero talentos como vos a mí me duelen el alma que no estén, por Dios. Pero bueno, no creo que va a cambiar mucho. Gracias, Tango. Tango, tengo ganas de hablar, gracias, muy amable. Tengo ganas de hablar con vos de la resiliencia en las personas, de las transformaciones y todo eso, porque si bien vos sos un personal trainer que seguís súper en actividad y tenés un montón de clientes y de gente que te contrata para que los entrenes, en los últimos 10, 15 años hiciste como una modificación. Yo quisiera que me lo expliques, se la expliques a la gente. Hiciste toques en tu vida que te dieron más conocimiento y que te hicieron más interesante. Mirá, esto surgió en el 2015. Yo ya venía leyendo hace mucho, muchos cursos, congresos, Estados Unidos. La verdad que cuando se podía viajar yo no paraba, dos veces por año me iba a perfeccionar y veía que la mano hace 30 años, 20 años, venía distinta. Veía que había muchas clases de gimnasia en estos congresos de 6, 7 días, pero también veía que había como 100, 200 cursos de oratoria, de liderazgo. Y digo, ¿y esto qué es? Y yo ya ahí me empezaba a meter en los cursos cómo los tipos lideraban, tipos que realmente eran muy grosos, te estoy hablando de hace 20 años atrás. Y en el 2015, cuando Vicky vino Guasone de Pasalaca, una de las mejores periodistas de Argentina, che, Tango, me llamaron The Penguin Random House, ¿qué quieren tu libro? ¿Pero libro de qué? Le digo, ¿qué te puedo contar? Soy entrenador, vos déjame a mí. Salió el 2015, el libro salió premiado, las excusas engordan, y tuve que leer mucho para todo esto, porque después vino el segundo, ya había leído muchísimo, había hecho con nuestro amigo Cámpora la carrera de posgrado de liderazgo de desarrollo personal. Cámpora, que es una persona maravillosa que me lo presentaste vos. Cámpora es el director de la carrera de liderazgo de Lausal. Dato no menor, yo me gradué con la Tuga y todo. O sea que era emocionante a mi edad seguir haciendo cosas. Entonces tuve que leer y de ahí me di cuenta que los libros formaban parte de mi vida cuando yo no sabía esto. Lo descubrí a través de empezar a escribir hace cinco años en la revista del Bienestar de la Nación, y ahí tuve que seguir empapándome y ahora me encuentro con una carrera en la Universidad de Bilgrano, me encuentro con otra en la Universidad de Itela, me encuentro haciendo cosas con la UCEMA, y digo, ¿dónde llegué? ¿Qué haces con las universidades? ¿Qué haces? Contanos. Hoy, por ejemplo, a la noche, doy una charla de calidad de vida y bienestar, de psicología laboral, para 350 personas que se anotaron un número inédito para todo el mundo, lo hago vía Zoom, y la verdad que no sé dónde termina esto, porque yo sé cómo empecé, pero no sé cómo termina. Mirá, qué interesante. Para la conferencia, y que la Universidad de Itela me haga una presencial la semana que viene, es emocionante, Macu, yo lo que quería era viajar. O sea que vas a, perdón, perdón, este es virtual, pero la próxima semana das una con personas, o sea, presencial. Sí, claro, claro. Qué lindo, qué lindo. La de hoy es virtual porque la Universidad de Bilgrano tiene llegada a todo el mundo, y lo hacemos, no sé si por streaming, por Zoom, no sé bien cómo ellos lo manejan, pero tienen un aparato muy poderoso para llegar a todo el mundo, lo cual no es un dato menor, y cuando se anota ese volumen de gente decís, ¿qué pasó? ¿Qué hice más o menos bien para esto? ¿Viste? Es emocionante. Y es lo que a mí me apasiona, viajar por el mundo, viajar sobre todo, parar en lindos hoteles, preparar las conferencias, y ahora estamos con JMI, donde trabaja tu amiguito Francisco Tangona, fanático de tus buzos, con Maxing Carbon estamos preparando también una carrera de liderazgo y desarrollo personal, que la estamos lanzando ahora en día. Ahí me dice, mostrale que estoy con el buzo del hijo. No, no, me mandó, me mandó, porque es el buzo de mis hijos, o sea, que hacen undefined, undefined. Escuchame una cosa, ¿tenés una fórmula? ¿Te podés acercar? La persona que te está escuchando por ahí dice, che, es personal trainer, descubrió el coaching, da clases, conversa, habla con la gente, sugiere, da su punto de vista para una mejor calidad de vida. ¿Por dónde va la alegría, la felicidad? ¿Por dónde se transita? Por ejemplo, cada vez que voy al gimnasio, si voy muy temprano te veo seguro, si voy más tarde ya que te fuiste. O sea, sos súper activo, estás muy activo desde muy temprano. Sí, Macu, ¿vos me viste enojado alguna vez? No, no, siempre es muy divertido. Cuando venís te presento a todos los alumnos, todas las alumnas, toda la gente que está al lado mío, yo soy de unir. ¿Pero por qué? Porque yo comulgo como hacés vos las cosas, con amor, con pasión. Para mí esto no es un laburo, esto es levantarme por un propósito. Claro. Por ejemplo, una pregunta, ¿cuántas personas tenés entrenando en la actualidad ahora, en este año? Mirá, capaz que pueden ser cinco, siete, porque estoy viejo ya para tantas horas. Lo que pasa es que yo también laburo Sabe y Domingo con gente que viene del exterior, que viene de Paraguay, de Chile, de Brasil, vienen de Estados Unidos, alumnos que yo conocí en Punta del Este. ¿Y qué, por ahí pasan por Buenos Aires y estás con ellos? Sí, claro, porque vienen a Buenos Aires. Por ejemplo, yo ahora estoy en JMI, la empresa de fitness más grande de la Argentina, esperando que venga un alumno para darle una clase acá, en este gimnasio, que es impresionante. Acá en Bonplan. ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? ¿Ya que estamos? A ver. ¿Dónde queda? Bonplan 2069, Bonplan 2069, Palermo Hollywood, y sus directores Maxin Carbone, que es un ser humano único, que un día me gustaría que lo entrevistes, porque lo que está haciendo este pibe... Después pasame, después pasame, me divierte mucho. ¿Es Bonplan y qué eso? ¿Bonplan y qué dónde están? ¿Bonplan y qué, Maxi? Bonplan y Soler, un lugar divino. Y Soler. Divino. Mirá vos. Divino. Muy canchero. Tenés que venir un día a entrenar acá, yo te lo arrogo. Vivo, vivo muy cerca, así que voy a ir en cualquier momento, avisales. Venite acá, tocás la puerta, Maxin Carbone, vas a ser muy bien atendido, vos sos amigo de tus amigos, sos muy generoso. Sí, muchas gracias. Vos sabés que a mí me encanta y forma parte, el otro día tuve una reunión en Nordelta, había tenido un almuerzo en Costanera, y después tenía una reunión a la tarde en Nordelta. Uno de los empresarios que hablaba conmigo en el almuerzo me invitó y me dijo, quiero que te quedes a dormir en Nordelta, así que me invitó al Windham. Y me quedé en el Windham y yo siempre ando con el bolso, así que a la mañana siguiente entrené en el gimnasio al lado del Windham, que me encanta, mira, gimnasios para conocerlos. Un gimnasio espectacular que yo ya había ido algunas veces, se llama Beacon. Muy bueno. Mirá, mirá, me traés una idea. Si volvés, si hay alguien inteligente que quiera hacer un programa de calidad, dentro de lo que vos hacés, vamos a crear un segmento recorriendo gimnasios con Macu. Pero, y vamos a ir con todos los... Es muy divertido, me gustó mucho ir. Ya es la tercera o cuarta vez porque voy al Windham, me invitan siempre y tengo una afinidad con ellos y me encanta. Y viste que tomás un poquito de alcohol y ya no podés manejar, me quedo ahí. Claro. Vamos a armar una charlita ahí en el Windham de Nordelta. Vos y yo, de calidad de vida, vas a ver lo lindo que vamos a hacer. La gente está perdiendo la salud, Macu, con todo esto que estamos viviendo y yo veo que no es físico, sino es psíquico. Se viene un quilombito importante a nivel emocional, angustia, ansiedad, depresión, todas estas cosas está causando mella y yo creo que más allá de la pastilla, el deporte es una buena salida, el ejercicio físico, la actividad física, el deporte. Hay que pegarle por ahí, como le digo a mi hijo, anda y pegale a la bolsa, así dormís bien. Porque si no atacás la heladera y eso es un drama, ¿viste? Por eso el ejercicio físico es más que adelgazar y llegó para que no perdamos la salud, Macu, ojalá la gente lo pueda entender. Contá conmigo para lo de las charlas, contá conmigo. Bueno, pero ahora te quiero preguntar, porque el otro día estuve a punto, cuando estaba a punto de subirme al escalador, te vi con tu libro entusiasmado y grabé como una presentación que después vos, o sea, que te lo agradezco, lo pusiste, lo levantaste, lo posteaste en tu Instagram. Yo hablé de tu libro, contame de qué hablas, cómo lo escribiste, qué pensaste, qué resultados tenés. El tercer libro y cómo se llama. Básicamente hablo por qué algo que nos hace bien no lo hacemos, que es una pregunta disparadora de mis conferencias, de la pasión, del propósito, de la emoción, de la disciplina, hablo de por qué tenemos que hacer cosas que no son tan graves. Ya estar en un gimnasio tres horas es de modé. Hoy hay que ir al gimnasio como para pasarla bien, moverte y darle las herramientas a la gente de que el gimnasio no es solamente para ir a sufrir, es para pasar un buen momento, conocer gente, escuchar música y cuidarte. Y doy herramientas y decálogo de los grandes líderes del mundo cómo se despiertan apenas abren los ojos a la mañana. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Por qué hay que hacerlo? Entonces te doy herramientas como para que digas a mí la salud no me la va a cuidar nadie, entonces lo tengo que hacer yo. No te olvides que no le importás a nadie más que a tu mamá. Así que partiendo de esta premisa, lo que vos no hagas por vos no lo hace nadie, a nadie le importás y que quede bien fijo en los que escuchan el programa, que son muchos. Qué fantástico esto que decís, a nadie le interesás excepto a tu mamá. Yo lo que te quiero preguntar es esto, el otro día cuando yo fui no suelo ir tan temprano, entonces me crucé con varias de tus tangonas, las tangonas les decimos a las chicas que hacen gimnasio. de hace 30 años. Claro. Bueno, te quiero preguntar antes de seguir con esta reflexión, calculale un número, ¿cuántas tangonas tuviste en tu carrera? No, olvídate, olvídate. No, es imposible. Claro, Argentina y Uruguay, porque vos cuando ibas a Punta del Este también llenabas el hotel ahí del Enjoy, ¿no? No, pero el Conrad, el Conrad, el Enjoy metía 70, 80 personas en un lugar para 20, eran Paraguay, Chile, Brasil. No, no, las mujeres más lindas del mundo y más entrenadas porque son las que venían a mi clase como eran heavy, venían muy entrenadas, primero bellezas, unos cuerpos, pero no te hablo de chicas 18, te hablo de mujeres de 55, 60, 65, increíbles, increíbles, yo creo que hoy la mujer de entre los 40 y 65 cuidada está mejor que la de 20, no te quepa la menor duda, la de 20, por ahora, lo que estoy viendo no es muy bueno, no están entrenando, lamentablemente están comiendo mal, hay un alto grado de obesidad en este segmento de la juventud, lo cual me preocupa porque es una generación de enfermos, ¿no? Sí, claro, te iba a decir eso, no es tanto el tema de estético sino es el tema salud. No, no, cuando vos estás excedido de peso, obvio que está en juego la salud, lo estético, hay gente que está con exceso de peso, está sana, y hay flacos que están enfermos, ojo, muy buenos, un punto, no, no, la estética es una consecuencia, yo te estoy hablando de la salud, de los valores, Bueno, pero te quiero hacer esta reflexión, entonces pude hablar, vos me cargabas, me gritabas y eras muy gracioso, pude hablar con algunas de tus alumnas, no sé cómo le llamás o de tus, no sé, las tangonas, y todas tenían eso, ¿no? Iban porque les divertía, porque vos tenés buena onda, energía, porque trabajan el cuerpo, porque se cansan, porque se van a su casa y vieron que hicieron un buen trabajo, ¿cómo titulás ese momento que das clases vos? Primero te tendría que hacer una anamnesis y decirte hace 35 años que hacemos esto, primero vino la mamá, después vino la mamá con la hija y ahora está viniendo la hija con su hija, o sea, yo estoy atacando tres generaciones que vienen a pasarla bien, Macu, yo entro a la clase y le digo, chicos, son las nueve y media, hasta y diez, vamos con todo, necesito 40 minutos de intensidad, lo demás bueno es marketing, después se ponen a hablar, bajan a tomar café, a ver, nadie va a sufrir, nadie paga por sufrir, mi querido Macu, todo lo que te provoque estrés es insostenible en el tiempo, no hay una sola dieta plan nutricional que sea exitoso, porque te quitan todo, come pescado y cucaracha ruida, ¿de qué me estás hablando? estás loco, come de todo menos, elegí un poco los alimentos, murió por comer hamburguesa, olvídate, el tema es que cuando lo haces todos los días es complicado, ¿entendés lo que te quiero decir? hay que ser congruente, la vida es para un disfrute, ojo, vamos con los análisis, vamos con los chequeos médicos, vamos que te dé todo bien y bueno, algunos permitidos, la vida es eso, mi vida, porque después te morís, dice, ahí va el más sano del cementerio, ¿me entendés? es todo un equilibrio la vida, el entrenamiento, la comida, el amor, el descansar, el tomar agua, el respirar, el meditar, el visualizar, trabajar sobre tu desarrollo personal, hay tanto por hacer que a mí se me fue la vida ya, lamentablemente. Tango, querido, lo último, ¿seguís un poco la línea de cuántos libros se van vendiendo? ¿qué tirada tuvieron con el último libro, el tercero? Este tuvo 3.000 y se agotó. Ah, bueno, bárbaro. Se agotó, sí, sí, se agotó, ahora lo están volviendo a reponer en todas las librerías, en 10 días llega Miami, Francia, Italia y España. Estoy muy contento con eso porque me implica que voy a tener que viajar más allá de los países, Ecuador, Chile, Paraguay, Brasil, Colombia, Venezuela, está el libro, estos pastores de Hojas del Sur fueron muy generosos conmigo, solo con el hecho de que esté en Miami y me pone feliz porque tengo mucha gente allá y mis hijos viven en Estados Unidos también, ¿no? O sea que me divierte, Macu, nadie se hizo millonario con un libro, pero me llena de orgullo haberlo hecho, ¿no? Tango, querido, te mando un abrazo fuerte y siempre muy lindo hablar con vos, muchas gracias. Macu, nos vemos en el gimnasio, mi amor, ¿eh? Nos vemos, adiós, gracias. Lo mejor para vos, gracias por tu valioso tiempo, gracias. Gracias. Daniel Tangona, hablando con nosotros, bueno, siempre es un placer hablar con Tango.